Cuba Información Decir que el diario El País es el órgano oficial de la Casa Blanca en idioma español puede parecer exagerado. ¿O no? Repasemos por ejemplo los textos de su corresponsal en Washington, Silvia Ayuso, sobre el reciente encuentro de los presidentes de Cuba y Estados Unidos. Leemos. El presidente de Cuba dejó claro que no piensa ceder un ápice en sus demandas hacia Estados Unidos y Washington replicó insistiendo en la cuestión del respeto de los derechos humanos, la que más molesta a la Habana. ¿A la Habana? ¿Y a Washington no? ¿Por qué no informa el país de que la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos ha aprobado discutir la situación de los derechos humanos, pero en ambos países? ¿O será que es al gobierno de Estados Unidos, a quien molesta que se sepa, que por primera vez debe dar cuentas sobre su larga lista de violaciones de los derechos humanos? El país en su noticia llega a enmendar las expresiones del propio presidente Raúl Castro. Cuando dice la palabra bloqueo, el diario la sustituye por la única expresión aceptada por la Casa Blanca. En embargo, que este diario suscribe al milímetro las tesis del gobierno de Estados Unidos queda de manifiesto hasta en el empleo de las comillas. Mientras las frases de Obama son entrecomilladas al completo, de Raúl Castro solo aparecen entre comillas ciertas palabras. Leemos que el presidente cubano pidió el cese de las emisiones de radio y televisión desestabilizadoras, entre comillas, o una compensación, entre comillas, por los daños. Es el habitual uso irónico de este recurso periodístico que señala ciertas palabras o expresiones impropias o vulgares, o que se utilizan irónicamente. En la misma noticia nos cuenta cómo Obama reiteró su apoyo por los derechos humanos en Cuba. ¿Por qué el país no entrecomilló irónicamente derechos humanos, teniendo en cuenta el oscuro historial de Estados Unidos en materia de tortura, represión, racismo, violación de los derechos sociales o invasión de países? Como eficiente portavoz gubernamental, la corresponsal Silvia Ayuso nos dice con pesar que la intervención de Cuba en la ONU fue injustamente dura con Estados Unidos. Sorprende, leemos, que Castro no tuviera un solo gesto hacia su contraparte. La dureza del tono de Castro sorprende porque poco antes Obama había hecho un inusual gesto de presionar a su propio Congreso para que ponga fin al embargo cubano. Pero a la periodista no le pareció duro que Obama hablara en Naciones Unidas sobre los cambios o reformas que debe adoptar Cuba, un país soberano que jamás los ha exigido al régimen de Estados Unidos. El país nos relata también todo aquello que Raúl Castro no dijo, o mejor dicho, todo aquello que la Casa Blanca reclama que diga. No dijo tampoco, leemos, qué es lo que Cuba está dispuesta a hacer de su lado, ya que también Washington tiene una larga lista de reclamos, desde compensaciones por expropiaciones a mejoras en libertades y derechos humanos. ¿Y todo lo que Barack Obama no dijo en su discurso? ¿Acaso dio cuenta de los 20 millones de dólares con los que financia artificialmente a la disidencia cubana? ¿O de las dos personas que como promedio fallecen cada día en Estados Unidos a manos de la policía? ¿O de la farsa de sus elecciones controladas por donantes multimillonarios? ¿O de las más de mil víctimas civiles por disparos de drones autorizados por su administración? Quienes defienden el actual modelo de prensa nos aseguran que existen otros grandes diarios con una versión informativa distinta a la del diario El País. Efectivamente, en el territorio español están el ABC, la razón, el mundo... Ya tenemos, por tanto, donde elegir, entre comillas.